Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenos de nuevo en cámara. Este video lo hicimos en base a muchas preguntas que ustedes nos hicieron sobre esto, de che cómo filman, qué es lo que usan y más. Y mismo porque nosotros somos de los usuarios de YouTube que cuando ven el video de un creador nos interesa saber cómo lo hacen, cuáles son sus tiempos, como para darle un contexto un poco más real a todo lo que estamos viendo a través de la pantalla. Como siempre, no olvides suscribirte ni difundir el canal para darnos una mano. Dividimos este video en 5 partes para contarte cómo lo hacemos. El primer paso es pensar en qué vamos a filmar. Dependiendo de la semana, a veces tomo yo la aposta o a veces spoil de acuerdo a qué tan ocupado esté uno o el otro. Si no, lo pensamos juntos, mandándonos mensajes por WhatsApp o videollamada. Y también miramos sus comentarios e intentamos elegir algún tema que les pueda interesar. Saben que siempre intentamos hablar de cosas que nos gustan, pero también tener en cuenta lo que ustedes quieren. Acá hacemos una primera búsqueda reducida, rápida del tema, que planeamos para ver si lo podemos sacar algo interesante y hacer un video que no sea aburrido. Y acá, obvio, ya nuestras cabezas indirectamente empiezan a trabajar y en medio del día del laburo y así, van cayendo las ideas. Ahora sí, el segundo paso, una vez que decidimos con qué tema ir adelante, me siento acá, por suerte ahora, en esta tremenda silla de Paul. Y le dejo un par de horas largas, por ahí con un café o algo por el estilo, a escribir que, como decidido, puede llevar bastante tiempo. Bueno, esta etapa es bastante directa. Ya sabemos qué escribir, entonces simplemente es hacerlo. Ojo, que a veces no es tan fácil, entonces tenemos que mirar videos de referencia, ver qué cosas ya se hicieron para poder dar un giro original a nuestro video. Y obvio, a veces nos distraemos y nos colgamos mirando algo en el sillón. Y una vez que Chapa termina de escribir el video, que es en general el que suele hacerse cargo de eso, yo entro, lo leo, le dejo algunos comentarios, conversamos un poco más y ahí ya directamente arrancamos a filmar. Así que ahí nos pasamos a esta parte en donde grabamos todo, ¿sí? De la parte del set. Como ustedes saben, nosotros contamos algo así como con dos sets, ¿sí? Ya pudieron ver los que nos siguen hace un tiempo. Comúnmente nosotros tenemos este, que es el primer set que llamamos, que es el sillón, en donde nos sentamos de un lado cada uno. Ponemos el micrófono en el medio, lo hacemos acá, es un set bastante sencillo. La cámara de frente y hablamos. Después hacemos algunas tomas B-roll y demás, pero en gran parte de los videos somos nosotros dos explicando algo, no mucho más que eso. Usamos este hermoso micrófono que nos presta Fede. Y después ya, cuando tenemos que hacer tomas secundarias o videos como los de hoy en día, que son puro B-roll, usamos este soporte que nos ayuda a ser nuestro amigo Facu, en verdad lo diseñó todo. Con esto es un placer, simplemente acá, con este soporte que está de este lado, podemos poner el celular o podemos poner la cámara. Si usamos la cámara, también a veces usamos una pantalla para poder ver, porque la idea de esto es poner el celular o la cámara mirando para abajo y nosotros desde acá ponemos el hardware que solemos, el que usamos para hacer la review o el video que queremos. Acomodamos todo, según siempre vamos buscando. Si es de gaming, buscamos cosas más de gaming. Intentamos que no sean sets aburridos para no repetir. Revisamos la toma, entonces estar viendo, subiendo y bajando es difícil, por eso a veces usamos una pantallita. Pero bueno, la realidad es que esto ya nos solucionó gran parte de todas nuestras tomas B-roll, porque como les digo, es muy difícil sin algo como esto. En estas tomas sí, nosotros no usamos el micrófono, sino que lo que hacemos es algo parecido a lo de ahora. Como ven, yo estoy usando el Pixel para hacer grabación solo de voz, que después Pablo se encarga de alinearlo. Bueno, en este caso es lo mismo. Hacemos toda la parte de video y después, aparte, grabamos todo lo que va encima de esas filmaciones y Pablo, como les digo, se encarga de sincronizar para que quede perfecto. Así que, como pueden ver, son como dos sets en uno que tenemos. Las luces, lamentablemente, tenemos unas tremendas que nos habían prestado, pero no las tenemos. Pero ya van a ver porque con Paul conseguimos unas luces en el viaje, nada más que como no pudo volver, no las podemos tener, pero conseguimos unas tremendas luces que va a ayudar a subir la calidad de los videos en un 100% seguro. Bueno, y algo que obviamente no pudieron ver, que es el trípode en como estábamos filmando la toma de recién y como filmamos las tomas acá en el sillón, que es donde ponemos el celular y la cámara cuando no la hacemos justamente en este soporte para los B-Roll. Entonces, acá lo que falta mostrarles es este trípode. Sí, que tenemos un trípode bastante normal. Es un trípode de aluminio donde ponemos el cero. En este caso está mi iPhone porque la cámara no la tenemos. Y hay una batería externa que es la que usamos comúnmente para cargar en el mientras tanto en los sets. En este caso el iPhone no tenía mucha batería, entonces ahí lo estamos usando. Y ahora sí, pasamos con Paul. Y estas son las luces que les comentó Chapa. Como ven, están buenísimas y estamos súper contentos de haber invertido en ellas. Y definitivamente que van a ayudarnos muchísimo en la calidad de los videos para seguir generando cada vez mejor contenido para ustedes. Volviendo a la cuarta parte de este proceso, todos los archivos que filmó Chapa me llegan a mí. Y como gran parte del comienzo de cómo armamos un video está liderado por Chapa, acá tomo yo las riendas de edición de video. Y como no podía ser de otra forma, yo me suelo tomar el tiempo para todo, así que les puedo decir exactamente cuánto tiempo me toma editar uno de estos videos. Nuestro último video de los mejores celulares en relación precio a calidad, la edición fue unas 5 horas y media, mientras que el de No queda otra que entretenerse, en el que hablamos de juegos para divertirse durante la cuarentena, fueron unas 5 horas. Obviamente que día a día voy aprendiendo nuevas cosas y mejorando mis procesos, pero piensen que hace un año nunca habíamos hecho un video y ahora estamos haciendo uno por semana al menos. Lo primero que hago en los videos que son mayormente B-roll, que son los que filmamos con ese soporte que le mostró Chapa, es editar únicamente el audio, porque me ayuda a concentrarme sin tener el video que me distrae. Este es uno de los pasos más importantes y uno de los que menos disfruto, porque es algo que todavía no logra hacer del todo bien. Además, al no tener todo el equipamiento necesarios, a veces dependemos mucho del sol y si varía mucho o se nubla, se nota bastante en el video. Pero obviamente, ahora con estas nuevas luces va a ser todo mucho más fácil. También armó la miniatura para la publicación en YouTube y una vez que está todo listo, vamos al paso final, a la publicación. Bueno, hasta acá es la parte más dura de todo el proceso, ahora lo que queda es que Paul edite el video corto para Instagram y ya deja en YouTube Studio el video programado con fecha de día, que saben que normalmente para nosotros son los miércoles. Sí, y ahí también dejo el posteo programado en Twitter. Y después solo nos queda esperar, ansiosos a ver en las primeras horas del video cómo le va en las métricas, las vistas, los minutos de reproducción, los likes y también obviamente esperando a que suban los followers y más que nada respondiendo en sus comentarios que son lo que nos alegran la noche. Hasta acá llegamos, esperamos que les haya gustado. Adiós. Adiós.